Da claro si al final hay que hablar o partir sin decir nada más Y si nos vemos en algún lugar, yo no sé si ir a hablarte o no Saludarte más, la confianza se ha perdido Nuestros brazos destruidos, has hecho nuevos amigos Y el miedo más grande que me da, eso nunca podrá arrancarte de las cosas De la nieve, de eso y del mar, de los sitios más perfectos para vacacionar Ahora de ellos no me vivo, porque tampoco parte contigo Y tu ansiado atractivo Y no, y no me cuenten, y no me digan No te arrasabes, eres más feliz tu vida Y las promesas que nos decimos a mí me pesan Pero aquí te da lo mismo Y te da lo mismo No te arrasabes, eres más feliz tu vida Y tu ansiado atractivo Y no me cuenten, y no me digan No quiero saber si arrancamos feliz tu vida Y las promesas que nos decimos A mí me pesan Y no me pesan Pero aquí te da lo mismo Y soy un paico Palabalita Y tengo miedo de atacar Buscar tu isla Y las promesas Que nos decimos A mí me pesan Pero aquí te da lo mismo Oh, 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 oh A la deriva Chao, la deriva No quiero saber si het Y las promesas que nos decimos Lo que es lo mismo Que te da lo mismo Que te da lo mismo Como Y las promesas que nos decimos Queremos estes Gracias.